A mí siempre me gusta recomendar lo que consumo y la verdad que me declaro fan del tinto Tanat Rosés. ¿Vos también lo tomás? Si aún no, te recomiendo que lo pruebes. Seguimos haciendo ruta ahora rumbo al este de la República Oriental del Uruguay. Lindo, muy lindo lugar. Ahí entre Las Flores y Playa Verde. Al Edén. Encontrarnos con amigos. Y dicho y hecho, gato querido. No llegamos a la noche, pero tampoco llegamos con luz de día. Estamos en el quiebre del atardecer. A la noche, señoras y señores, y nos encontramos a las puertas del Edén. Y como decía aquella canción, fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Porque acá hay ambiente de sobra. Quizás falte luz, pero lo que nos va a faltar es alegría, señoras y señores. Porque dos instituciones del motoquerismo, del motismo, del llamarle como quieras. Dos instituciones, amiga de las motos, los bikers, que cumplen 10 años. Y los viajeros se juntan acá a pasar un fin de semana. Espectacular, gato. Y creo que llegamos a Los Tallarines. Lindo viaje hasta aquí, a un lindo lugar, a una linda zona de la República. Y hablando de viajes, ¿a dónde le gustaría hacer su viaje soñado? Señoras y señores, motos, motosqueriles, motosqueros, llámale como quieras. Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa del pelado, lo sentí muy preocupado. ¿Cómo anda, Rafa? ¿Conocés esa famosa canción? Sí, claro. Los abuelos de la nada, exactamente. No vino la mejor hora a ustedes. Nos pasa habitualmente, pero me dijeron que había tallarines de Paranait. Hay parrilla y todo, hay de todo un poco. Hay alegría. ¿Conocés esta? ¿Hay motos? ¿Este señor? No, no tengo el gusto. ¿Pero la tóxica? Esta es la que me mandan cana siempre. Tóxica con S. Tóxica. Tóxica, así de tos. Está bien tener una tóxica en la vuelta siempre. ¿O dos? ¿O dos? Dormis afuera. ¿Y el gato? ¿Y el gaso? Siempre con el dedito para arriba. Le viene bien cualquier viaje. Al gato le viene bien cualquier viaje. Hay comida en pila. Hablando de... Qué atenta que está la señora. ¿Le parece que engordó el gato? Sí. Lo está atendiendo bien la doctora, ¿no? Sí. Y fíjate que con un sueldo de una profesional... ¿Viste cómo saben, no? Antes, cuando vivía Solaina, abría la laera. Gato, por favor. Se escuchaba. Es el cumpleaños de él. No lo escrache, porque la mujer no sabe que está acá. ¿No? No, José, no. No sabe. Tapales la cara. Tapamos la cara si es necesario, tapamos la cara. Tapabocas. Hace años la veía un tapabocas. ¿Usted va a pernoctar? ¿Acá en el Edén? No, no, no. Me mataste, me mataste. ¿Te mataste? No, no lo sentí. Sí, claro. Vos sabés que... Lo vi con cara de... No te estoy... Querés como pingüino en el encierto. Claro. Aparte me está perdiendo la comida ahí. Si no llego en hora... Nos quedamos, sí. Yo creo que nos quedamos. Hay que esperar. Para irse hay que esperar a la tarde. Una de la mañana. ¿Y esto? ¿La gente sabe por qué? Las malas. No, ¿sabe por qué este dice la buena mañana? Porque tiene la mujer allá en puta. Se le fue la mujer. Por eso está... Y al otro se le fue la mujer para el cine. No sé con quién. Y por eso no tiene horario. Eso es lo de mí. No la apague yo. Escuchame, el hombre es Stripper, de Maldonado. ¿Usted fue Stripper? Exacto. Qué linda experiencia haberla vivido para poderla contar, justamente, ¿no? Sí. ¿Se puede saber dónde? Sí, tal cual. ¿Dónde? Tal cual y con tal... Ah, tal cual. El boliche se llama. No, pensé que decía, sí, tal cual. Después tenés el punticoma. El que no estás en broma. Puntirralla, que no estás en calle. ¿Quieres un boliche para damas? Para todos. Ah, para todos. Para ellas, ellos y ellos. Ahí está. Y usted se subía al escenario, ¿encarnaba algún personaje? Popeye. Popeye el madero. Comía la espinaca y dio colorado. Cuando Popeye comía la espinaca, le crecían los músculos. A ver, a ver si le hechicado la suda. De eso se trata. Él tenía un músculo que se le salía de la tanga cuando comía la espinaca. ¿Me entiendes? Los glúteos. Sí. Y la Olivia lloraba cada vez que lo veía a Popeye con la espinaca. Cada vez que comía a Popeye la espinaca, Olivia lloraba. Lloraba. ¿Qué pasó cuando lo...? ¿Qué pasó cuando encontraba a Brutus? ¿Y terminó esa tarea? Tenía 30 años, veintipico. ¿Hiciste una moneda? Algo. Una plata se hizo. Se dejaba propina ahí en la tanga. Le ponían el cepillo. Los billetes eran más grandes antes, ¿no? Los billetes eran más grandes. Cabían más. Y alguna moneda, ¿viste? Eso de... De las grandes. ¿Qué anda haciendo? Está llegando, se está yendo. La vamos a guardar bajo techo. La vamos a guardar bajo techo. ¿Y él a bebé? ¿En el alero o bajo techo adentro? La puertita para adentro o al lado del colchón. Adentro. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Cómo la cuidás, no? Y se cuida más que la señora. Se cuida más que la señora. Que no tengo. Por eso la cuida más que la señora. Obvio. ¿De qué la cuida? No, de la lluvia, del rocío. Del rocío, claro. Sí, 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 sí. De la lluvia. A ver, esto es un dinosaurio del año 83. Yo le doy la posibilidad de elegir un destino para hacer un viaje. Sí. ¿A dónde iría? En moto. El soñado, el soñado, el soñado es de todo motociclista, ruta 66. La 66. Sí. Andarás bien, por la 66. Estados Unidos, a lo ancho, digamos. A lo ancho. ¿No? Con amigos. ¿Amigos y amigas? Solo amigos. No, amigos, las amigas se hacen en el camino. Sí, la 66. Y esto es así. ¿Cómo se nota que no tiene mujer? Digo, por el tipo de declaración que acaba de vertir. Sí, son cosas que pasan. El que tenga miedo de morir, que no naja. Tiro eso para una remera. Exactamente. Espectacular. Y atrás la otra. Las amigas se hacen en el camino. Tu destino soñado. El viaje que están haciendo. Tú no vas a Ushuaia. A Ushuaia. Al fin del mundo, al sur del argentino. Sí, sí. ¿Qué hay en Ushuaia que un motoquero quiere verte? El viaje. El viaje. El equipaje del motero tiene reducido. ¿Usted qué pondría en su equipaje? ¿Qué tres prendas no pueden faltar? La ropa interior. Los calzones. Las medias. ¿Cuánto llevaría? Una semana de viaje. Hace frío, Ushuaia. Llevo 10. 10. Una muda de ropa nomás corporal. Una muda de ropa tranquilo. Y el resto todo de vida alcohólica. Y el resto todo de vida alcohólica. Igual en Argentina está barato. Por eso. Está. No llevo nada. Pará. No, no llevo. Pero en cada estación que paro voy a levantar. Para reponer. El viaje soñado. Volver a Brasil. A recorrer Brasil. Argentina. Recorrer Brasil. Argentina. Todos los lugares preciosos que tiene. Dorianópolis. ¿Qué dice la señora? También. Lindo. ¿Y dónde yo quiero ir? ¿Cómo es? A Camboriú. Camboriú quiero ir. ¿Quiere ir a Camboriú? A ese va a ser mi destino. ¿A qué le llama la atención de Camboriú? Una rueda gigante. ¿Una rueda gigante? ¿Tiene alguna carencia de la infancia? Sí. Mamá no me llevaba. Éramos muy pobres. Y cuando llegaba a los parques eso. ¿Los parques de diversiones? Yo miraba de lejos. Les he visto sobre eso. ¿Quiere ir a las lágrimas? Me quedó un trauma a la infancia por eso. ¿Le quedó un trauma a la infancia? ¿Quiere subirse a una rueda gigante? ¿En Camboriú? Ya usted por lagrimear. No, no sé. Bueno, si quiere llorar, llore. Si quiere llorar, llore. Si quiere llorar. Si quiere llorar. Si quiere llorar. Son accesorios para colocar en los cascos, pero las chicas. ¿Está de moda? Está de moda. ¿A cuánto es la trenza? Las trenzas andan en 790. Ahí está. ¿Acá? Ahí va. ¿Te favorece? ¿Cómo me ves, gato? ¿Cuántas señoras tiene usted? ¿Cuántos qué? Señoras tiene usted. Mirá, soy la madre. Yo trabajo para tres mujeres. ¿Tres mujeres? Sí, mi hija, mi abuela y mi tía. No me pregunte si trabajo. ¿Trabaja? No puede ser por el municipal. Si yo le digo que trabajo, este me va a decir que le esté mintiendo. Sí. Yo opté por la moto y compré un acompañante para la moto. O sea, usted compró su moto... Y tengo un acompañante para la moto. Y se compró un acompañante para la moto. Para la moto, pero mi amigo allí me la acaba de romper. La muñeca inflable. Me la pinchó. ¿Cómo se llama? ¿Él? No, la muñeca. La muñeca se... Pobre María. ¿Cómo le puso? Pobre María. María es el nombre más... Sí. El nombre es bíblico, ¿no? María, lo primero que pienso es la Virgen María. No me da muñeca inflable. ¿Usted no tendría un millón de dólares para prestarme? Yo te... Ah, no. ¿No? No. ¿O usted creen en Dios? No. No. Ah, por eso yo le iba a decir. Porque si no va a... Si creyera en Dios usted, ¿por qué no va a creer en mí? Y préstame un millón de dólares. Porque yo se lo... Él me está viendo. Porque usted me lo presta. ¿Para qué quiere un millón de dólares? Y para ver si no los gasto. Para ver si me los duro. Si me dura el millón de dólares, yo se los devuelvo. ¿No haría un viaje con ese dinero? El moto. Viajar. ¿Cuál es el viaje en su sueño? El destino en su sueño. Recorrer toda Europa. Ojalá que consiga ese millón de dólares. La plata se hizo para gastar, no para guardar. La herencia es un error de cálculo, dijo uno. La verdad que sí. El que se muere con plata es pobre. ¿A dónde le gustaría ir? Bueno, hace tiempo que yo ir a las armas y no me lleva. Pero las armas están ahí nomás. Y las armas están ahí nomás. Están ahí nomás. Claro, si usted quiere ir a las armas y no las lleva, como va a querer ir, por ejemplo, hasta México. Póngale. Exactamente. Hasta Canadá, ahí posible. No, después que me lleve a las armas y ahí me empieza. Pero ¿qué pasa? ¿Es medio... ¿Es bravo? Es bravo. Me está matando. No la querés llevar a las armas. No, no es que no quiera. Es que a veces yo tengo libre y ya no. No coinciden. Ya pide excusa. Ya está. No, en enero de este año íbamos a salir juntos. Yo tenía los 20 días de licencia y ella también. Cambio de trabajo, sexo sin licencia. ¿Cuándo podemos ir a las termas? ¿Y hasta el año que viene? ¿Para turismo del año que viene? ¿Usted puede sacar unos días para turismo? Sí. ¿Usted puede sacar unos días para turismo? Claro, está. ¿Turismo del año que viene? Nos vemos las termas. En las termas, ahí va. Nos vemos las termas. La verdad es que le vamos a pedir... La verdad es que le voy a llevar ahora. Me está dorado. No va a quedar más remedio. Yo, mamá. Y jopeme, siento una... ¿Usted siente lo mismo que yo? Tallarine con tuco. Hay una aroma a tallarine que le huele a la bata, ¿no? Tallarine y hay un guisito también. ¿Ahí en la cantina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Muy bien usted? Esa es el agüita. Si hubiese un pancito, ¿no? Para testear ese tuco. A ver, chicos. A ver, chicos. Disculpa la mano. Por favor. Esto ya se hacía, Gato, te voy a enseñar. Primero hay que remangarse por la duda que salpique, ¿viste? ¡Soy gobernado del gobierno final! 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 ¡Está caliente! ¡No! ¡No, no! ¡Está caliente! ¡De verdad! ¿Querés, Gato? Me imaginé, yo ya lo puse en la boca. Muy bien, Karina. Bueno, muy bien. ¿Usted es motera? Sinceramente, yo no. Mi hermano es el motero que Juan Pablo y que organiza con los viajeros de América. Ah, con los viajeros. Conjunto con los bikers. Pero si yo le dijera, elijo un destino para ir en moto. El destino que usted quiera. No voy, en moto no salgo más. Salí una sola vez en moto y no voy más. ¿Qué pasó? Nada, vértigo. ¿Vértigo le dio? La velocidad le da vértigo la... Y atrás más todavía. Ah, le da... No viaja el moto a larga distancia. No. Pero si yo le digo, la llevo a Río de Janeiro. Y bueno, capaz que la pienso. Ahí se tiembla la pierna. Tesoro. No es solamente un polo. Es un polo de tecnología. Nuevo polo. El nuevo Volks de tu vida. Volkswagen. Está llegando al departamento 20 de la República Oriental del Uruguay. Y allí, como en los otros 19 departamentos, también se toma Canarias. Canarias. El mate de todo mi país. ¡Súbete a mi moto! ¡Nunca has conocido! ¡A bócamelo!